Amigos, mis amigos flamencos, bienvenidos al cuarto de los cabalos. Hoy vamos a seguir hablando sobre el acompañamiento por malagueñas, pero ahora en torno de tarantas. Y eso está muy bien porque nos sirve de tránsito de ir a las malagueñas hacia las tarantas. Que yo debo anticipar que el acompañamiento a los cantos de tarantas por tarantas es casi igual como las malagueñas. Solamente el tono es diferente, el tono de tarantas, pero los acordos son más o menos iguales. Eso es muy importante. Vamos a escuchar luego un canto por malagueñas. Y yo no sé de quién es si este mellizo, no sé. Si alguien lo sabe, ¿qué me lo decís? Lo canto a Rika Morenta y a la guitarra del niño Ricardo. Bueno, lo claro, vamos a, primero, como es el acompañamiento por malagueñas, ¿no? Como todos los tangos. Primero, Do, Fa, Do, Sol, Do, Fa, Mi. Si, está casi siempre así. Así que, eso es todo para intermedio. Fa. Pero también. 2, 2, 2. No, 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 no. Os darais cuenta, siempre seguir con el compás lento. Eso es muy importante. Pero ese es el esquema. Ahora, el niño Ricardo lo va a acompañar en tono de tarantas. En ese tono de tarantas. Entonces, pongo la cejilla. Ahí. Lo mismo con todo. Vamos a ver. Primero, el sol. Eso es el do. Eso es el do. Lo que va, fa. Eso, si tu cara en mi. Otra vez, do. El do. Sol. Sol. Posición del A. Desbo. Do. Lo que va, fa. Así es. Pues, cosa importante. Que en este Malagueñas, Morenta, Morenta, canta el fa muy corto. O sea. Eso, claro. Depende de cada Malagueñas. Porque cada creador de Malagueñas, como puede ser Mellizo, Unchacón, Peñaronda, Canario, son distintas. Pero es más o menos siempre el mismo esquema. Como los fandangos. ¿Por qué lo hace Ricardo en tono de tarantas? No sé. También lo hizo Montoya. Quizás otros también. Y... Se puede hacer. A mí me gusta más en tono de mi. Pero se puede hacer. También se puede acopiar por tarantas en tono de mi. No es prohibido. Lo que pasa, para mí a lo mejor, los cantos de Linares o de Hongarria en tono de tarantas. ¿Cómo lo he inventado? No sé. Quizás porque no llevaba cejilla activamente. Y en vez de tocar. Así ya. También hay que darse cuenta. Como Ricardo. Rudon, dos, tres. Es lo un, dos, tres. La introducción. Eso es más bien tarantas. Y es más un, dos, un, dos. Pero luego, el momento que empieza Morenta a contar la malagueña. Que es un, dos, tres. Ehh. Los, tres, tres. Que es el margen que tiene una malagueña. No, no, no. No, no. Vamos a escuchar esas malagueñas. Eso es malagueñas. Cantar por Erika Morenta. y a la guitarra el niño de carno hasta ahora vamos a escucharlo bien ah 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 Y ya, 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 ya. Que te quise con locura Yo en mi vida Ah, negarei que yo te quise con locura Mira que cariño fue Que siento Oh, la calentura Que tuve por Tu querer Otra vez Y voy a ocupar como si fueran Me voy a ocupar como si fueran la poseer no importa, cada uno pongo la poseer desde izquierda la poseer no importa, cada uno pongo la poseer no importa, cada uno pongo la poseer la poseer no importa, cada uno pongo 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 no importa, cada uno pongo la poseer no importa, cada uno pongo la poseer no importa no importa, cada uno pongo la poseer no importa, cada uno pongo la poseer que tuve paz que tuve paz no importa, cada uno pongo la poseer no importa, cada uno pongo la poseer no importa, cada uno